En diciembre del 2013 se dio la apertura de este museo en el Cantón de Osa, en el cual se registra un aumento significativo de visitas. Según datos de Jason Barters, encargado del lugar, comparando los meses de enero, febrero y marzo de 2013 con los tres primeros de este 2014, la cantidad de visitas es significativa. Digo que el aumento fue de un 64%. Se duplica o triplica la visitación, motivo principalmente del festival. Entonces, en este 2015 tenemos el festival en el mes de abril, entonces vamos a tener más bien un pico probablemente en el mes de abril que se ve afectado en el mes de marzo. Entonces, en realidad, cada vez llaman más agencias de viajes y eso sí es muy importante tomarlo en consideración. A nivel de turismo extranjero, las agencias de viajes tienen una planificación que va desde un año a año y medio de anticipación. Mencionó que en enero de este año las visitas llegaron a 1.105, en febrero a 958 y en marzo a 711. Esa cantidad es mayormente de turistas extranjeros. Detalló además que la mayor cantidad de turistas se registra mientras se lleva a cabo el Festival de las Esferas. Por ello, es importante que los hoteleros se preparen. Nosotros abrimos oficialmente en enero del 2014, entonces es probable que vayamos a tener picos muy altos de visitación a partir de este 2015, pero ya tener un dato más fuerte todavía en el 2016. Así nos lo han manifestado ya algunas agencias de viajes. Y una articulación muy importante que se está haciendo con todo lo que son las cámaras de la región, con todo lo que es el sector hotelero de la región, ya que como institución nuestro pilar es realmente hacer ese encadamiento y esa articulación no solamente con sectores empresariales, sino también con las comunidades de la región bronca en general. En el museo también trabajan en el tema educativo. Los ejes de trabajo de la institución es precisamente la parte educativa. En el centro de editantes contamos con un encargado del área educativa que se llama Carlos Morales. Él está destacado permanentemente en el sitio. Y en este primer año se hizo todo un análisis de actores donde ya se tiene mapeado todo lo que son escuelas, colegios de toda la región y estamos en una estrategia donde estamos interactuando con las comunidades que tienen más cercanía con los sitios arqueológicos y paulatinamente ir creciendo en un anillo que nos permita llegar a todas las escuelas y colegios de la región bronca. La construcción del centro de visitas en este museo es una nueva opción para resaltar más el turismo cultural y las riquezas arqueológicas que posee la zona sur del país. Además se convierte en el primer centro de visitas abierto al público fuera del gran área metropolitana. Para los interesados en visitar este mágico lugar, está abierto al público de martes a domingo.